Hola amigas y amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hablemos hoy lunes 19 de junio de las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Podrán reconducirlas por el bien de todos? A ver, el secretario de Estado, Antony Blinken, va a China. China es el primer diplomático estadounidense de alto nivel en visitar ese país en cinco años. Su viaje se ha producido cuando Estados Unidos y China intentan reducir las tensiones en su relación, que se encuentra en su punto más bajo en décadas. Sin embargo, como señala Zulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de la Política China en el diario El País de Madrid, le cito, la reanudación del diálogo al más alto nivel entre China y Estados Unidos no ofrece unas garantías claras para lograr una distensión siquiera mínima en las relaciones bilaterales. Importa que Antony Blinken sea recibido en la capital china, sobre todo teniendo en cuenta que la última visita similar fue la de su antecesor, Mike Pompeo, en 2018, y que hace tan solo pocas semanas el ministro de Defensa Li Shang Fu rechazó reunirse en Singapur con su homólogo Lloyd Austin, en reiteración por los incidentes aéreos sobre el mar de China Meridional. Las espadas siguen en alto y todo hace prever que así seguirán, blandiéndose incluso con más intensidad en los próximos meses. No va a haber avances significativos. Fin de la cita. Daniel Kittenbrink, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, dice, No vamos a Beijing con la intención de tener algún tipo de avance o transformación en la forma en que nos tratamos. El objetivo es gestionar nuestra competencia de la forma más responsable posible. Fin de la cita. Y justamente eso pidió el presidente chino, Xi Jinping, al secretario Blinken, que las interacciones entre Estados se basen siempre en el respeto mutuo y la sinceridad. Advierte Julio Ríos, vuelvo a citar, En lo inmediato, las principales sombras que se ciernen sobre las relaciones bilaterales apuntan en dos direcciones. Primero, que prácticamente entramos ya en campaña para las presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Y para ningún candidato es buena táctica mostrarse indulgente con China. Segundo, el proceso electoral de Taiwán puede ofrecernos picos verdaderamente amargos en los próximos meses con Estados Unidos, queriendo demostrar que está del lado de Taipei y China enfureciéndose por ello. Fin de la cita. Blinken ha aprovechado este encuentro para dejar claro que Estados Unidos no apoya la independencia de la isla. Le cito, seguimos oponiéndonos a cualquier cambio unilateral del estatus quo por cualquiera de las partes y seguimos esperando la resolución pacífica de las diferencias. Fin de la cita. Pero añadió que siguen comprometidos con sus responsabilidades en virtud de la ley de relaciones con Taiwán, entre las que destacó el deber de asegurarse que la isla, cito, tenga la capacidad de defenderse. Fin de la cita. Amanda Xiao, analista senior de China International Crisis Group, ha dicho que el problema fundamental es que Estados Unidos y China tienen diferentes visiones sobre cómo gestionar la competencia de manera responsable. Le cito. Washington busca reducir los riesgos de la competencia, estableciendo barandillas más claras e identificando áreas de cooperación. Continúa Xiao. Beijing, sin embargo, no quiere facilitar la competencia para Washington al reducir sus costos. Busca reducir las presiones que enfrenta de Estados Unidos y sus aliados al dejar en claro los riesgos concomitantes. Y finaliza Julio Ríos. El reto de Blinken en Pekín es conjurar esa idea que está ganando terreno entre diplomáticos y expertos de que no hay nada que hacer y que la suerte está echada porque el antagonismo y la incompresión se han instalado sólidamente en ambos gobiernos. Ambas partes deben mejorar su percepción de la gravedad de algunos de los conflictos que les enfrentan, especialmente los relativos a la integridad territorial o la soberanía, incluyendo su sistema político, valores o modelos de desarrollo. Fin de la cita. Ahora la gran pregunta es si China y Estados Unidos serán capaces de reconducir sus relaciones por el bien de todos. Por lo pronto que el presidente chino Xi Jinping haya recibido a Antony Blinken es una buena señal. El tiempo lo dirá. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Gracias. Gracias.